hola chicos estamos jugando a cosas como el video anterior estamos jugando a mi mod a plant versus pro ahora estamos jugando vamos a ver bueno hoy vamos a jugar a lo que vinimos vamos a jugar este mismo juego personalizado un día muy mexicano se llama un día muy mexicano a contra de los coches el hombre puse puro jalapeño pero este evento que derrotarlo a ver esto se puede derrotar sí o sí what las las zetas solar cuesta 0 de soles pero esto cuesta 25 es menos mal esto plantearla también a cuesta normal a ver lo que onda con el coste de agua de gato esta re carísima fuerte ya empecemos de una vez miren que estamos haciendo acá empecemos de que puedo sacar imitador la nota verde esto verdad ahora esta tienes que mezclar esto no no tan cerca guacho no me olvide de ponerme cosas Esto sí está muy corto, ¿eh? Vamos a ver... Luego vamos a hacer otra cosa más corta, ¿verdad? Por ahora no viene nada... A ver, ¿qué otro? Ah, no. Sé que hay cosas muy bien. Ahí están, ya empezamos. ¡No! Empezamos con eso. Un día voy a ir a México y no confieso el fuerte nombre. Me voy a guardar aquí. No, mate esta cosa, por favor. A ver, mientras voy a defender la otra. ¡Ay, no! ¡Otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡No manches! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No manches! ¿Pero qué es eso? ¡No manches! ¡Pero no me voy a cambiar! ¡Ya vale! ¡Listo! No hace una vez que quiero cambiar de... ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡El escudo! ¡Sáquale el escudo mío! ¡El escudo no! ¡Sáquale el escudo! ¡No! ¡Está muy delicoso! ¡El escudo! ¡Ahí está! ¡Vuelve acá también! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡No! ¡Amigo! ¡Por Dios! ¡No! ¡Amigo! ¡Aaah! ¡Esto lo maté! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ustedes que ponen... no hay que preocuparte! ¡Ah! ¡Bueno este video hace que preocuparte chicos! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Bueno! ¡Ay! 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 ¡Qué me importa! Yo no uso los quoting peoris pasajaron ¡Avita! ¡Ay, amigo no! ¡Arriba no! ¡Arriba no! ¿Mielos hoy? Juntos aquí los tem Hinduos y nada Esta arena no me... ¡No me interesan! ¡What? ¡No! ¡Пишa una plantilla a Floric! ¡Ay! Juntos aquí. Bien, este no está siendo tan difícil Sí, no está siendo tan difícil, la verdad Hasta a mí te gustan Oh, no manches Oh, no manches, oh, no, no, no No, amigo, no, amigo, no, 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 amigo, no Voy a venir abajo del Voy a venir en el agua, amigo Mis plantas Amigo, amigo, pero qué fiesta es cosa Ay, traigo Ese tampoco Nada, que valió mal el fin No, por favor Por último Manuel está muriendo a ver no, eso no importa que cosa que bueno vamos a ver, menos mal no me vienen hordas a mostrar ya que antes me vino una horda aquí ¡nooo! por favor porque justo cuando digo eso me pasa igual no, no es mi no, no me viene no, no, no ¿cómo es mi? ¿cómo es mi? ¡No! ¡Ese también matelo! ¡Se catapulta! ¡Se catapulta! ¡Se catapulta! ¡Se catapulta! ¡No! ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no caerás con el agua? Espera, al menos suena una fila. ¡Qué miedoso! ¡Al menos ese jalapeño no costó! ¡No! ¡Al fin, amigo! ¡Al fin! ¡Un día mexicano! ¡Me está, amigo! Un día mexicano porque tiene muchos... ...cosos, muchos agilio. A ver, vamos a un mini. A ver, un arte de nuez. ¡Ah, no manches! Bueno, se ven. Vamos a intentar pasar esto lo más rápido posible. A ver. Esto, 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 esto. ¡A propósito, chicos! ¡Muchas gracias por los 50 suscriptores de verdad, chicos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya vino de nuevo! ¡Rápido! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí está, arte de nuez. ¡Ahí está! ¡Ahí está, listo! ¡A ver! ¡Tampoco de nuevo, caché. ¡No! ¡Esto lo va a cagar todavía! ¡No! ¿Qué te quedas ahí, amigo? ¿Qué te quedas ahí? ¿Qué te quedas ahí? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Si no comieran uno! ¡No! ¡No se puede poner aquí! ¿Acá? ¿Acá? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Tipos malditos! ¡Tipos los odios! ¡No! ¡Mi corazón es! ¡No! ¡Nunca estoy más! ¡Nunca! ¡No! 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 Por dios, se pudieron ganar todo el avión. ¡Soy yo! ¡Estamos en el avión! ¡Tumbas! ¡No! ¡Tumbas! ¡No! ¡Tumbas! ¡No! ¡Tumbas! ¡No! ¡Tumbas! Si aparece una tumba en la papita... ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no me puse con piedras! ¡Ay, no! ¡Ay, no se puse con piedras! Ahora, ¿qué puedo hacer? Tengo una idea. Solo voy a hacer una pequeña cosa. Una pequeña cosa. La necesito, ¿ok? La necesito. ¡No puede plantar sobre ese miedo! ¿Sabes qué? ¡Esto vale! ¡No! Porque van a ver, miren esto, miren esta situación que aparecen todos los zombis ¿Vieron como se mueron todos? Bueno chicos ¿Qué? ¿O qué hicimos? Bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias chicos por los inventos La verdad me encantó que me apoyaran tan así, que me apoyaran tanto así Y me encantó chicos, la verdad son los mejores, esto se lo agradezco a ustedes Creé en mi canal pensando que iba a alcanzar la fama Y lo estoy alcanzando, pero a veces es cosa La fama no viene de un momento al otro, tienes que hacerla Bueno chicos, un consejo que le daría es que no dejen de estudiar chicos Eso nomás, no dejen de estudiar por favor Sean algo en la vida Bueno chicos, muchas gracias Luego, en otro momento nos vemos, ok chicos, chau Muchas gracias Link para descargar esto estará en la descripción, chau